Hola, mi nombre es Paula y actualmente estoy trabajando en una escuela de aquí de Barcelona. También estoy estudiando, haciendo un máster aquí en la Facultad Pera Tarrés, que está relacionado en infancia, adolescencia y familia. Me encontré en una situación en un colegio de alta complejidad en el cual yo no sabía cómo abordar diferentes situaciones de la infancia en situación de vulnerabilidad. Y ahora decidí hacer un máster para complementar toda esta información que no he recibido en la carrera. Me gustan mucho las prácticas que hice el año pasado en un CRAE, en el cual vi una realidad que desconocía por completo. Y luego también me han gustado mucho las dinámicas que hacíamos en grupo, porque no solo he aprendido de los profesores que tenemos, sino que también de los compañeros. Sí, la verdad es que yo recomendaría, de hecho tengo amigos que ellos también son maestros y que tampoco saben bien bien cómo abordar la infancia en situación de vulnerabilidad. Y sí que les recomiendo hacer este máster. Yo soy Acción, ¿y tú? Y yo soy Acción, ¿no? Y yo soy Acción, ¿y tú? Gracias.